Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque se descubre microtransacciones en Devil May Cry 5 Atentos porque esto va a traer un poco de polémica En pleno debate sobre las microtransacciones, las cajas de loot y los diferentes medios de Intentar sesgar los contenidos vía DLC Muchos son los juegos que están adoptando medidas originales de hacer llegar este tipo de iniciativas Con, ya sabéis, varios países europeos en guerra directa contra las cajas de loot Y una clara animadversión por las microtransacciones de un servidor y de muchos fans Podríamos decirlo, muchos juegos optan por ofrecer contenidos intentando evadir estas prácticas Pero atentos porque en la demo de Devil May Cry 5 en la Tokyo Game Show Se ha descubierto la posibilidad de usar dinero real para mejorar el personaje Y esto ya me parece totalmente abusivo Porque ya no en la intención de que estos micropagos no sean perjudiciales para el juego O que sea una opción de que lo puedes usar o no Ya el simple hecho de estar en un juego que se presupone de single player Simplemente no pintan nada bajo mi punto de vista Microtransacciones dentro de un juego como Devil May Cry 5 Y encima para conseguir orbes Orbes rojos para facilitar mejoras ¿Estamos bien de la cabeza o qué? Si no levantamos la voz creo que se nos van a subir a la chepa Aunque nos expliquen que es para darnos la opción para comprar orbes rojos Ahorrar tiempo y querer tener todas las cosas a la vez Pues poder hacerlo, pues a mi eso no me sirve de excusa Es un cáncer que esas microtransacciones estén ahí Y que la gente pague y lo tenga todas las habilidades Y no sé, me parece una forma muy abusiva de querer ganar todavía más dinero Después de comprar, si ponen microtransacciones De verdad que el juego cueste 30 euros Porque es que si no me parece lamentable De verdad, me parece a mi Aunque sea solo para conseguir cosas estéticas O habilidades o historias Aunque sea single player Es que me da igual El simple hecho de que estén ahí Ya son perjudiciales para la industria del videojuego Bajo mi punto de vista Esa es mi opinión Y la verdad es que me parece realmente muy mal Además, se está hablando de la opción de incluir multijugador cooperativo Para dos o tres jugadores Y esto podría resultar menos atractivo Si el juego se convierta en un pay to win O en una opción, no sé Más si hay multijugador competitivo y todo esto Que no, que no, que no me convence Así que, polémica al canto Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Suscríbete con campanita Creo que es la vez que me has hablado más claro Porque es que me repatea muchísimo De verdad Y disculpad las formas Pero es lo que pienso de verdad Así que muchas gracias Dejar vuestro like a tope Suscríbete con campanita Y sabéis que podéis ayudarme aquí en la descripción Donde pone miembros del canal O en el botón unirse de todos mis vídeos Para formar parte de nuestra comunidad Con ventajas exclusivas Así que echarle un vistacillo Si podéis Si valoráis nuestro trabajo De verdad Es importantísimo Que os hagáis miembros del canal Porque eso hace que estemos aquí 24 horas Funcione o no funcione en YouTube Porque lleva 48 horas Fatal Así que nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.